Buenos días, gracias por estar aquí una vez más. Te traigo hoy una meditación muy especial porque vamos a conocer a tu animal de poder. Dedica estos momentos para ti, para disfrutar, para entrar en calma y en paz y para conocer y reconocer esta energía que te acompaña, que es la de tu animal de poder. Siéntate cómodamente, cierra tus ojos y sigue mi voz. Toma una respiración profunda, inhala y exhala lentamente por la nariz. Inhala y exhala. Inhala profundamente una vez más y exhala. Mantén este ritmo de respiración pausado, profundo. Imagina un bosque, una vegetación hermosa, es un lugar fresco y vas caminando por este bosque. Estás completamente seguro, segura y a salvo. Siente la frescura del bosque. Camina. Y adelante vas a ver un pequeño agujero. Entre unas rocas. Vas a entrar en ese agujero. Y estás absolutamente protegido, protegida. Y empiezas a entrar por ese lugar, que es un lugar cómodo, donde hay suficiente espacio para ti. Está iluminado. Y va bajando hacia un lugar más profundo, debajo de la tierra. Avanza. Siente la temperatura de este lugar, está completamente iluminado. Y tú estás a salvo. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Y vas a llegar a un espacio más grande. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Y tienes un lugar agradable. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Sigue avanzando. manera familiar, inhala profundo, exhala, en este lugar, viendo hacia el norte, tu reconoces cuál es el norte, estás dentro de este espacio, vas a ver hacia el norte y va a aparecer frente a ti, la imagen de un animal, obsérvalo, es un animal con el que te sientes seguro, segura, pero vas a dar un giro hacia la derecha, y vas a ver otro animal, puede ser el mismo, puede ser uno diferente, y vas a dar un nuevo giro, hacia la derecha una vez más, y vas a ver la imagen de un animal, puede ser el mismo, puede ser otro. Vas a dar un giro a la derecha, y vas a reconocer una nueva imagen de un animal, puede ser el mismo, puede ser uno diferente. Y por último, vas a girar hacia el punto de inicio, si en los cuatro puntos has visto al mismo, este es tu animal de poder, si has visto a más de uno, todos y cada uno, son animales, espíritus de animales que te acompañan, el que hayas visto en la mayoría de los puntos, es tu animal de poder principal. Te voy a dar unos segundos, para que le escuches lo que tiene que comunicarte, contacta con este animal, siente su energía, y permítete conocer y reconocer sus cualidades que también viven en ti. Gracias. 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 permítete sentir la energía de tu animal de poder y despídete porque es momento de salir de este lugar y vas a regresar por el mismo túnel por el que llegaste hasta incorporarte nuevamente en el bosque una vez ahí vas a inhalar profundamente vas a exhalar inhala profundo exhala guarda en tu corazón el recuerdo de esta experiencia y regresa poco a poco a la quilla en la hora y cuando estés lista, cuando estés listo abre tus ojos es posible ser feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!